¡Hasta! 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 ¡No sale! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡Hasta! 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 ¡Bueno, vamos avanzando! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Este es el trabajo! ¡Vamos a aguantar, vamos a aguantar! Que no se nos caiga el costero que dice ¡Vamos a meterle un poquito la derecha alante! Una vez sentíte la derecha alante ¡Bueno! ¡Bueno! Seguimos, seguimos usted ahí Un poquito, hijo ¡Bueno, bueno, bueno! Pepe, un poquito ahí, hijo ¡Bueno! ¡Bueno, Pepe, bueno! ¡Vamos a aguantar, aguantar! ¡Vamos a aguantar! ¡Mirmo, tranquilo! Un poquito la derecha alante ¡Bueno! Un poquito la derecha alante ¡Bueno! ¡Para para el soporte! ¡Gracias! ¡Bueno! Gracias por ver el video.